¿Cuáles son los 5 minutos de arranque? No hicieron más, creo que salimos nosotros a buscar y siempre tuvimos la pelota y siempre tuvimos situaciones. De tanto ir y tanto ir, golpeamos. Por ahí tenemos que tener cuidado porque ellos tienen un poco más de jerarquía, eso no hay duda. Están jugando en otro nivel. Pero bueno, no hubo diferencia en la cancha, nada más que esto se gana con goles. Complicada para jugar la cancha, hoy con el barro estaba difícil para poder jugar por abajo. Sí, por ahí nuestra cancha no nos favorece mucho. Nuestro juego es siempre tratar de poner la pelota al piso. tenemos jugadores de muy buen pie y no sabemos jugar a la segunda pelota. Pero bueno, nos adaptamos, es un partido duro, nosotros ponemos siempre la cara, tuvimos que jugar la semana pasada dos partidos en menos de 36 horas, 38 horas, fuimos a jugar el domingo a una cancha donde estamos en invierno y hacía casi 26 grados de calor, con viento, vos me podés decir que los otros también juegan y también hacía calor, pero nosotros venimos con un trajín importante, se nota. Y bueno, nosotros ponemos siempre la cara, el plantel está muy fuerte, si bien habíamos perdido dos partidos, la cara la damos siempre y vamos a salir a ganar siempre, por ahí se hablan muchas cosas, cuando perdés dos partidos, en un año y medio fue la primera vez que perdimos dos partidos seguidos, y sin embargo, nosotros vamos siempre para adelante, salimos a ganar todos los tiros, hay que entender que hay veces que no se puede, hay rivales que juegan, así que bueno, ahora recuperarse, a jugar el domingo que tenemos un partido importante, nos falta... Domingo le faltan tres puntos argentinos para cerrar clasificación. Sí, tres puntos, hasta un punto también nos sirve, nos falta sumar para lograr el objetivo, el año pasado a esta altura estábamos en una circunstancia que no dependíamos nosotros y estamos bien, estamos jugando Copa Santa Fe, estamos con vida, estamos en zona de clasificación, así que estamos muy tranquilos. Aguanta el físico, porque ahora vienen dos partidos bravos, hay que jugar con Sport y después hay que ir el miel con la Rosa. Sí, ya te digo, por ahí se habla mucho, nosotros, bueno, decir, te lo dije la otra vez, bueno, decir que tenemos que jugar mañana y el plantel va a jugar, no tiene problema, el esfuerzo lo vamos, nosotros nos vamos a entregar al máximo por el argentino, a veces se dan las cosas, a veces no, estamos para esto y bueno, pondremos la cara. Gracias. Gracias por ver el video.